¿Qué lleva ahí Carmelo? ¿Para dónde va? Es basura de la que sale ahí en la casa, vengo a dejarla ahí en un pozo que hice, para que la basura no se la lleve el aire, por ejemplo, la basura que se recicla, para que no se la lleve el aire y ya la tapo con tierra. ¿Y qué contiene esa basura? Pues hasta ahorita yo no sé qué contendrá, pero me imagino que es algo para el medio ambiente, algo bueno. ¿Pero es basura de corral? Una es basura de corral y otra es basura de hogar. La basura orgánica Los campesinos y sus hijos están ayudando a mejorar las tierras y la vida de las familias y las comunidades. Música Supuestamente para eso es, para que la tierra se rehaga más Y esto lo hacían de por sí los antigüeños, ¿no Jesús? Esto lo hacía, supuestamente, cuenta mi abuelo Que cuando no había fertilizantes, con esto le echaban a las parcelas Y según se levantaban buenas cosechas Y ahora que ya hay fertilizantes químicos Y ahora nomás no le echas a tu parcela abono este químico Ya dicen que ya no funciona, güey Y antes, dicen que sí Y ahora con las cestas orgánicos que echamos, que hace mi papá También sí funciona Ya nos estamos dando cuenta que sí, pues sí funciona Lo puro orgánico Pero haciendo las compostas O trayendo el corral también, el abono de corral Sí, pues eso le ayuda, como por ejemplo aquí donde las partes de la tierra que se ve más como débil Ajá, ahí es donde le acomodamos el abono de corral así, este, que no esté cocido Porque ya cuando está cocido ya se lo aventamos directamente a la planta No sé Bueno pues, vámonos lengthen Quesentr네요 Más Más El baquitito Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!